El trabajo que hacemos en la compañía y el trabajo que se va a ver hoy aquí es un poco como el resultado de ese recorrido vital, vital en formación, tanto artístico como técnico. La pieza de hoy es una pieza de circo coreográfico que le llamamos porque es algo que está unido por el movimiento. Para mí la danza y el circo son movimiento y todo podría decir que es danza, pero el circo siempre tiene ese aliciente del riesgo y del virtuosismo que a mí también me gusta mucho, la danza también lo tiene. Mi nombre es Teresa y soy intérprete de la pieza Archipiélago. Esta pieza es una pieza larga de circo contemporáneo y precisamente tanto Maitane como yo tenemos un acercamiento al circo y a la escena un poco conceptual, experimentamos también. Entonces esta propuesta se aleja un poco de esos registros clásicos y de las narrativas clásicas de presentación nudo desenlace. Es más bien el cuerpo y la materia la que cuenta la historia y se abre un poco el imaginario para que el público pueda percibir y pueda interpretar el mensaje de la obra. Soy Iván Casado y soy el violonchelista de este espectáculo. La música, mucho, es improvisado. Entonces el guión es un esquema muy sencillo sobre lo que yo voy aplicando cosas en el momento. O sea, una actuación siempre es diferente que otra. Nunca hay dos cosas iguales. Hay un patrón que siempre se repite pero nunca va a ser exactamente igual que la siguiente ni que la anterior actuación. Vamos a ver trapecio, vamos a ver cuerda, vamos a ver música en directo, vamos a escuchar un chelista y vamos a ver una bailarina trapecista que trabaja también con arena, con la materia de la arena y unos sacos para transportarla. Y es un viaje emocional y estético con estos elementos. Sobre todo la protagonista, podríamos decir, es ella, es la bailarina, que es la que dibuja ese viaje emocional con ayuda del músico y de los elementos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.